Habría acuerdo con Vox en la Generalitat, PP y Vox pactarían, pero en teoría el candidato de Vox se quedaría fuera de esa vicepresidencia. Vamos a ver cómo se concreta esto. Vox y PP gobernarán juntos en la Comunidad Valenciana. El candidato de la extrema derecha condenado por violencia machista, Carlos Flores, no estará en el Ejecutivo Regional e irá de número uno al Congreso. El PP y Vox cierran un pacto de gobierno en Elche, donde el PSOE fue el partido más votado. Recordemos esas palabras de Feijóo, semanas antes de las elecciones, pensando que no iba a poder sumar, diciendo, hombre, yo creo que debería gobernar la lista más votada. ¿Os acordáis que lo repasamos aquí? Que de hecho salió Ayuso a desdecirle y a decir básicamente que ella no estaba de acuerdo porque ella no había sido la lista más votada. Y había mucha gente que no había sido del Partido Popular la lista más votada, pero que había gobernado. Pero ahora parece que Feijóo está muy calladito con esto de que no gobierne la lista más votada, siempre y cuando el que gobierne sea el del Partido Popular. Con lo cual, sacan a Flores de esa vicepresidencia, pero a cambio va número uno al Congreso. Es decir, para decir, no hemos metido en el Gobierno a un maltratador condenado por violencia machista, que se hace ofrecerle número uno al Congreso, lo que quiere decir que va a estar como diputado por Vox en el Congreso. Es decir, prácticamente un ascenso, ¿no? Prácticamente un ascenso. Decís por aquí, siempre está en el PP, el PP siempre hace lo que le conviene, cero ética. Claro, o sea, esto ha sido básicamente para decir de cara al 23J, oigan, nosotros no llevamos a un condenado por violencia machista, no le tenemos en la vicepresidencia, pero es que va a ir por diputado, va a ir como diputado al Congreso. Que es un ascenso en toda regla, me parece muy fuerte. Decís, si va número uno al Congreso, tampoco debería pactar Vox con el PP a nivel nacional. Efectivamente, pero todo esto lo hacen básicamente para los suyos. Para decirles, ¿veis? Hemos quitado de aquí a un condenado por violencia machista, porque el PP no va a consentir que se normalice la violencia machista. No, pero lo estás mandando al Congreso, porque este pacto se ha gestado de manera conjunta. Es decir, en esta negociación ha estado ese candidato de Vox. Y en esta negociación, seguramente el candidato de Vox, que ya sabemos cómo van estas negociaciones, haya dicho, vale, yo no estoy en la vicepresidencia de la Generalitat, pues entonces dame algo. Porque yo he sacado este resultado y yo merezco más. Y le han dicho, pues al Congreso, ah, pues genial, al Congreso. Decís por aquí, lo dice en Joy the Silence y yo también respaldo eso. Aunque estemos desilusionados, votad por favor en las generales, o no vamos a lamentar estos cuatro años que se nos viene un panorama negro de cojones. Totalmente, Joy, suscribo cada palabra. Decís por aquí, Podemos ha firmado y consumado, no gusta y se entiende, pero van a consumar. La vida sigue. Y que ya veremos qué pasos se dan, ¿no? En este nuevo camino. Decís por aquí también, no soy capaz de comprender que la gente aquí en Valencia haya votado a Vox y al Partido Popular. Sí, aquí estuvimos haciendo entrevistas a gente de Compromís y a gente de Podemos en Valencia, vino Pilar Lima también. Intentamos también un poco comprender, ¿no? Creo que al final, cuando hay partidos, porque en Madrid pasa que el Partido Popular ha estado tan presente en la vida de los madrileños y de las madrileñas y se ha visto tantas veces como una única opción y como la opción buena y en la que influyen también muchísimos factores, como por ejemplo el tema de la vivienda, el tema de que nadie se crea que es pobre por el mero hecho de vivir en Madrid. El tema del urbanismo también hace mucho con respecto al voto y lo analizamos aquí también en su día. Creo que hay muchos factores que hacen que el Partido Popular sea tan fuerte en algunas regiones a pesar de haber robado a Espuertas, porque el Partido Popular en Valencia ha robado a Espuertas y el Partido Popular en Madrid ha robado a Espuertas y parece que eso no resta, ¿no? Que eso a ellos no les resta ninguna credibilidad. Y luego, por otra parte, también una izquierda muy desgastada y que desde luego no está sabiendo ilusionar. Lo estamos viendo, más bien está haciendo todo lo contrario. Decís por aquí, la política es una cuestión de fanatismo como el fútbol. Algunos votan porque sí. Y luego hay una cosa que lo hemos comentado aquí muchas veces y por eso yo os digo siempre que vayáis a votar. Esa gente que se dedica a alentar la desgana por las elecciones, que se dedica a alentar incluso la sospecha de que pueda haber un pucherazo, incluso la desafección hacia lo que ellos llaman la clase política. Esa gente vota y esa gente vota a la derecha. O sea, no os quepa duda que el colega que os está diciendo en una mesa, en una sobremesa, todos los políticos son iguales, es que dan ganas de no ir a votar, encima está mañado, mira la de Melilla, esa persona va a ir a votar al Partido Popular religiosamente. Cosa que la izquierda cuando se desilusiona y cuando cae a esa desafección no hace. La izquierda suele optar más por la abstención. Pero la derecha siempre opta por ir a votar, siempre opta por ir. Decís por aquí, le vota a gente que piensa que si ellos gobernaran harían lo mismo. También, también. Y si no se vota, también el voto va a la derecha. Dice por aquí, Manu, parece mentira, que la comunidad valenciana no vean cómo está Castilla y León, además de todo lo robado anteriormente. Bueno, es que lo de Castilla y León, si ya no sirve de ejemplo para decir, chicos, no hagáis esto, que de hecho hoy he leído una noticia de Castilla y León que se está colapsando la sanidad pública sorpresa y que este verano se espera pues una avalancha bastante fuerte la sanidad pública. Os lo leo por aquí, un segundito. Un segundito que lo he leído esta mañana. A ver, a ver, a ver. No, hace un mes, hace cinco días. Ay, coño, ¿dónde lo he leído? Dadme un segundito que os lo busco, que lo tengo en el documento. No era por no ir al documento y buscarlo aquí. Pero ahora mismo... Ahora mismo os lo pongo aquí para que lo leáis. A ver, a ver... Vamos a ver... Castilla y León se prepara para un verano sanitario de caos. Y ojo, lo dice el español, ¿eh? No lo dice eldiario.es, público, ¿no? Que hay muchos que dicen... No, es que los medios, los medios. Castilla y León se prepara para un verano sanitario de caos, cierre de plantas y menos médicos y enfermeras. Y esta, amigos y amigas, como veis por aquí arriba, es una noticia, os lo pongo aquí para que lo veáis y que me creáis, de El Español, de El Español, ¿vale? Esta es una noticia de El Español, que habla sobre el desastre que se cierne sobre nosotras. En Castilla y León, la Consejería de Sanidad, reconoce que existe una dificultad para dar cobertura médica en los próximos meses, pues no se puede hacer milagros, dicen ellos, estas son las soluciones para cubrir la carencia. Lo cuenta en El Español, nos da noticia nueva, ocurre todos los veranos, pero la carencia de personal sanitario es cada año un problema al que se tiene que enfrentar la Consejería de Sanidad de Castilla y León, pero que acaba finalmente pagando el ciudadano. La ecuación es muy sencilla. Médicos, enfermeros, cuidadores, auxiliares, todos se cogen sus vacaciones, sus merecidas vacaciones, y hay serios problemas para poder sustituirlos. Faltan médicos y médicas, faltan enfermeras y enfermeros en Castilla y León, y en verano aún más. Un problema que es sabido por el Consejero de Sanidad, que él dice que no se pueden hacer milagros, y es que la dificultad para afrontar el periodo estival copado por las vacaciones, con las plantillas médicas existentes, es muy complicado. Por ejemplo, UGT ha criticado que SACIL cierra 187 camas en los tres hospitales de Valladolid, y desatienda al medio rural, además de posibles cierres de plantas. El consejero tira de eufemismo y dice yo no hablaría de cierres de plantas, hablaría de adaptar la estructura a la asistencia del verano. Todos sabemos que en el verano hay un menor número de patologías respiratorias o de medicina interna, lo que nos tiene que permitir adaptar el número de camas en funcionamiento a las necesidades reales en cada momento. Pues os digo una cosa, ¿puede ser un combo esta crisis sanitaria en Castilla y León y esta falta de recursos y de camas en Castilla y León? Junto con esa crisis sanitaria que podría avecinarse por la tuberculosis, por precisamente ese gobierno del Partido Popular y de Vox que se dedican a no regular o a intentar flexibilizar los controles para evitar la tuberculosis. Decís por aquí también, la sanidad de León se la han estado cargando desde hace años, han ido cargándose las consultas en los pueblos y ya se están cargando las ciudades. Les dirán, ¿por qué es que la sanidad pública no es sostenible y que necesitamos más privada? Efectivamente, todo esto ya sabéis que va un poco encaminado hacia no, es que no, es que no nos están dando dinero central, no, os están dando dinero. Otra cosa, ¿en qué estáis empleando ese dinero? No nos están dando dinero central, entonces, ¿qué vamos a hacer? Invertir en colaboración público-privada, alentar a la ciudadanía para que se haga un seguro privado y mientras tanto, a todos nuestros amigotes de Sanitas y del resto de seguros privados decir ¡Veniros a Castilla y León! Que aquí hay un montón de nicho. Claro, básicamente en eso. Decís por aquí, y aún así en Castilla y León se les ha vuelto a votar. Exactamente. La gente dirá que la sanidad pública es una mierda y que mejor no pagar impuestos y hacerte un seguro. Claro, hacia eso va, ¿no? Si te dedicas todo el rato a desgastar la sanidad pública completamente todos los días y poco a poco va a llegar un momento en que la gente diga ¿para qué pago impuestos? Si luego no me dan cobertura médica gratuita, claro. Y entonces hay un momento en el que dicen pues yo me hago un seguro privado por si acaso porque la sanidad pública está fatal. Y llega un momento en el que pagas tanto el seguro privado y encima no te va a cubrir prácticamente nada del que dices oye, pues si me tengo que pagar un seguro privado porque la pública no me lo está gestionando bien porque están desgastándolo a propósito para que te vayas a los seguros privados pues ya no quiero pagar impuestos y así es como se crea una sociedad neoliberal básicamente. Decís por aquí ya verás cómo te va a entender la seguridad privada. Si el rejón te da una patada en el cáncer efectivamente. Decís, si te va a dar lo mismo el seguro privado te va a obligar a ir a la pública en los casos más caros, claro. Pero llegará un momento en el que la sanidad pública ni siquiera puede atender según qué casos.